El trato con los nietos No Matiles, que fue siempre muy cariñoso, excesivamente cariñoso en mi juicio Estaba como ido en esa época Bueno, en muchas épocas estuve como ido, eso es la verdad Antes de la guerra, trabajaron los de Teorio Ucuri Y me hice amigo de los surrealistas de aquel tiempo Y nos reuníamos de noche en un café surrealista De todos ellos, el recuerdo más terrible que tengo Y más hermoso también, es el de Domínguez Fue él que cuando vio unas pequeñas cositas que yo dibujaba o pintaba Me dice, ¿por qué no dejas todas esas pavadas del laboratorio que viste y te pones a pintar? Bah, no me reí, claro No sabía que un día iba terminando haciendo eso Bueno, esta historia de la máquina es bastante cómica, ¿no? Con esto he trabajado 20 años más Cuando llegó el momento que yo había prometido la editorial de Barcelona Insistió muchísimo en que me... En darme, en regalarme una máquina grande con pantallas gigantes De cosas que no pudiera hacer esto, aunque tuviera que hacer esfuerzo con la vista y qué sé yo Pero era una complicación llena de chiche Este, o se emborronaba todo, se suprimía todo Y vi una carta con esa máquina que era un hermoso disparate Agradeciéndoles Aparecía todo claso de tipos Que la han guardado y la tienen encuadrada Y me hice limpiar y arreglar la vieja y acá la tengo Y con esto voy a terminar Ahora escribió, trato de escribir el libro que he titulado Después de vacilar mucho, Antes del fin Es un libro dominantemente emocional Escrito de una manera espontánea Sobre los problemas que me atribulan en estos momentos Sobre el mundo, sobre el país Sobre la ecología Sobre el sentido de la existencia Todo esto puede parecer muy pretencioso Pero bueno, es lo que necesito escribir Va a ser un libro que creo que Sobre todo va a predominar la intuición y la emoción Que son las únicas dos fuerzas que tengo Nunca ha sido demasiado inteligente Y así que estoy marchando A tumbos A veces me vienen ganas de quemar todo de nuevo Y después amigos míos me Lo recriminé y empiezo de nuevo O retomo el libro Eso es todo